Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Danganronpa Bueno, estábamos aquí hablando con los compañeros después de haber explorado el quinto piso, ¿vale? Y creo que nos falta hablar con Hagakure un poquito más, porque era el que tenía... Esto, ¿una flor monstruosa? Monokuma la llamaba la flor Monokuma, por lo que parece es peligroso hasta tocarla, por lo que deberíamos andarnos con cuidado Es una flor come hombres, tío, no es como esas que salen por las tuberías Seguro que los aspersores están ahí por eso también, tío Parece que los aspersores están preparados para activarse todos los días a las siete y media Que no se te olvide, tío, no querrás pillar un resfriado A ti no te pasará nada, dicen que los idiotas no pueden resfriarse Claro que no, los idiotas no se mojan Eres de otro mundo, pero no lo digo como incumplido Hagakure, me preocupas un poco, ¿sabes cuánto es 10 más 10? ¡Venga ya! Ahora sí que te has pasado Solo porque me cateas en tres veces no quiere decir que sea tan tonto Aunque para que te quedes tranquila te contestaré Esto, eh... ¿cuál era la pregunta? Da igual, ya tengo la respuesta Vale, vamos otra vez a hablar con él El gallinero El gallinero tenía hasta gallinas de verdad, ¿no? ¡Exactamente 5! Adoro los pollitos Vamos a criarlos y hacer pollo frito con ellos A la plancha también me valen ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya lo tengo, comámonos los crudos Ya sabéis, por experimentar cosas nuevas Envenénate tú con la comida si quieres, tío Vale, ya está Y con esto parece que todo el mundo ha informado de sus hallazgos ¿Y ahora qué, tío? Dado que de ahora en adelante todos vais a ser mis subordinados Quiero dejar una cosa clara Pero ¿hasta dónde llega esa torre de marfil tuya? Vas a atravesar el techo Bueno, ¿qué quieres dejar claro? La verdadera identidad de Kyouko Kirigiri ¿Qué? ¿La identidad de Kirigiri? Ella es Kirigiri, ¿no? ¿Y quién es Kyouko Kirigiri exactamente? Cada uno de nosotros tiene una razón clara Por la que haber sido seleccionados para venir a Kibougamine Asahina es la estudiante nadadora definitiva Hagakure es el estudiante evidente definitivo Y Naegi es el estudiante afortunado definitivo Ahora mismo no me siento muy afortunado ¿Pero qué hay de Kirigiri? ¿Alguno de nosotros lo sabe? Es cierto Nunca nos lo dijo, tío Nunca le ha gustado mucho hablar de sí misma Esto no es cuestión de gustos Es una cuestión de confianza ¿Puedes confiar realmente en alguien que esconda su historial? Empieza a hablar, Kirigiri Para evitarte cualquier sospecha innecesaria No puedo ¿Qué? ¿Por qué no nos lo quieres contar? No he dicho que no os lo quiera contar He dicho que no os lo puedo contar ¿Qué quiere decir eso, tío? No lo recuerdo ¿Eh? No recuerdo por qué Que no ¿Quieres decir que tienes...? ¿Amnesia? Parece que tampoco tienes mucho sentido del humor Es gracioso lo poco graciosa que es esa broma No me digas que... Estás hablando en serio Sabía que no me creeríais Por eso no os lo he contado antes Pero no me importa Me creáis o no La verdad saldrá a la luz tarde o temprano Entonces pretendes mantener tu silencio hasta el final, ¿no? ¿A eso te refieres? Bueno, ya puedes olvidarte de que las cosas te vayan bien de ahora en adelante ¿Y qué piensas hacer? ¿Torturarme? No me rebajaría algo tan salvaje Pero voy a restringir tu libertad para que no puedas hacer nada sospechoso ¿Restringir mi libertad? Dame la llave de tu dormitorio ¿De su dormitorio? Si te la da... Pero va contra las reglas dormir fuera de un dormitorio No podrá dormir Si no le gusta puede empezar a hablar Es sencillo Solo tiene que hablarnos de ella misma Espera ¿Qué esperas conseguir amenazándol? Está bien Parece que ha cambiado de opinión ¿Vas a confesar? Kirigiri se acercó a Togami sin decir nada Y entonces... Le dio su llave Pero... ¿por qué? ¿Por qué insistes tanto en guardar silencio? Ya te lo he dicho antes No podría contaros nada, aunque quisiera ¿Entonces hablabas en serio, Kirigiri? ¿De tu amnesia? Si lo piensas detenidamente, no es imposible En esta Academia de los Horrores donde solo ocurren cosas terribles, tampoco es tan raro perder la memoria ¿En esta Academia de los Horrores donde solo ocurren cosas terribles? ¿De verdad es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Puedes afirmar sin duda alguna que aquí solo ocurren cosas terribles? ¿Qué quieres decir con eso? Creo que he hablado demasiado Diciendo eso, Kirigiri nos dio la espalda y sin decir nada más salió de la cafetería ¿A dónde te crees que vas? No te preocupes Intentaré no estorbaros Y esas fueron sus últimas palabras Las últimas palabras de Kirigiri El sonido de la puerta cerrándose tras Kirigiri resonó en la silenciosa cafetería ¿Pero dónde demonios va, tío? Creo que nos hemos pasado Quitarle la llave de su dormitorio es... Es lo que ella se merece Ni más ni menos O igual, tanta presión la ha excitado Y cuanto más la presionas, más caliente se pone Silencio, Fukawa Aún puedo oírte El sonido de tu aliento y el latir de tu corazón son como una mosca zumbando en mi oído Le estás pidiendo que se muera Aunque comprendo cómo te sientes Sea como sea, ¿qué piensa hacer Kirigiri ahora? Y esta... esta situación... Es otra vez lo mismo Es lo mismo que cuando todos se pusieron en contra de Ogami Yo también tengo la culpa Tampoco he... tampoco he podido pararles los pies ¿Pero qué te pasa, tía? ¿Por qué te pones a gritar así ahora? ¡Mirad! ¡Allí! ¡Hombre! ¿Tú? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Estoy increíblemente Incomparablemente ¡Enfadado! ¿Enfadado? ¿Por qué? Por un ladrón Sin ánimo de ofender Uno de vosotros es un ladrón ¿Qué? ¿Quién me lo ha robado? ¿Quién me ha robado mi tesoro? ¿Tu tesoro? El señor Monokuma creía en vosotros Y que vosotros Hayáis traicionado esa confianza El mundo hoy en día está lleno de angustia y ansiedad Puedo entender por qué la gente huye de la realidad ¿A qué te refieres con tesoro? ¡Cállate! Espero que os ahoguéis en un torbellino de paro y deudas Y tal como vino, se fue ¿A qué venía eso, tío? Decía que alguien le ha robado su tesoro ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede ser? Probablemente haya sido cosa de Kyouko Kirigiri ¿Qué? ¿Quién sino ella sería capaz de algo como robarle algo a Monokuma? ¿Kirigiri le ha robado algo a Monokuma? Entonces... ¿Qué ha robado? ¿Y por qué? ¿Qué? Más� ¿Qué? 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 Oh oh, más vale que salgamos de aquí Parece que tendremos que dejar esta conversación para mañana Y lo de Kiri también Sin contar con el asunto de Monokuma y Kirigiri El aire está bastante enrarecido hoy Si fuese vosotros, tendría especial cuidado esta noche Y evitaría dejar mi dormitorio hasta que amanezca Eso es bastante obvio Podéis marcharos pues, yo vuelvo a mi habitación Y dicho eso, todos salimos de la cafetería y volvimos a nuestros dormitorios Ah, sí Más vale que guarde el cuchillo que me dio Fukawa Este cajón en mi escritorio parece un sitio seguro De todos modos, me pregunto si Kirigiri estará bien ¿Qué va a hacer si no puede entrar en su propio dormitorio? ¿Habrá algo que pueda hacer yo por ella? ¿Algo que pueda hacer? Como no la metas en tu cuarto O igual ya viene ella solita ¿Hm? Cuando abrí los ojos me percaté de que sin darme cuenta me había quedado dormido Pero más importante aún ¿Alguien ha llamado al timbre? ¿Hola? Kirigiri Te espero en los vestuarios Nos vemos allí ¡Eh! ¡Espera! ¡Kirigiri! Kirigiri desapareció por el pasillo, ignorando mis llamadas Eh, habíamos dicho que nada de salir de nuestros dormitorios esta noche, pero... Tampoco puedo no ir sin más Posa la tira para los vestuarios Vale, claro, aquí no hay cámaras Siento haberte llamado tan tarde No te preocupes Estoy acostumbrado Ya veo Ya Vayamos directos al grano Es algo que no quieres mencionar Es algo que no quieres mencionar donde hay cámaras de seguridad, ¿verdad? Puede ser quizá... Que tenga que ver con algo que le has robado a Monokuma Monokuma armó un buen jaleo antes sobre el tema Decía algo acerca de un tesoro que le habían robado Lo hiciste tú, ¿verdad, Kirigiri? Sí, fui yo Lo suponía Bueno, ¿y qué le has quitado? Esto ¿Una llave? Obviamente no era una llave cualquiera Tenía una cabeza de Monokuma en un extremo Jamás había visto nada parecido ¿De dónde la has sacado? La encontré en el despacho del director ¿Qué? ¿Te has colado en el despacho del director? Pensaba que esa puerta estaba cerrada La cerradura estaba rota ¿Qué? Ogami Lo hizo por nosotros ¿Ogami la rompió? ¿Recuerdas lo que dijo en su nota de suicidio Lo de Aún en la muerte hallaré mi venganza? ¿Quieres decir que rompió la cerradura de la puerta del despacho del director Como un favor para nosotros? Sí, para que pudiésemos descubrir los secretos ocultos en esa habitación Ogami lo hizo por nosotros Rompió las normas de la escuela por nosotros Tras decidir acabar con su vida Asestó un último golpe contra la mente maestra Me di cuenta de que era De que la cerradura estaba rota Tras terminar el juicio escolar de ayer Pero sabía que si entraba entonces Monokuma me descubriría al momento Así que Te utilicé como cebo Entonces cuando anoche me dijiste que fuese a la sala de procesado de datos Sí Fue para distraer a Monokuma En ese instante pude infiltrarme en el despacho del director Y como resultado Tenemos esta llave Así que todo ha venido por eso Entonces lo que me dijiste anoche Es también algo que has encontrado allí También averiguaste quién era esa tal Mukuro Ikusaba en el despacho del director Encontré un informe sobre ella Aún no estoy segura de los detalles Pero parece que Mukuro Ikusaba es peligrosa ¿Por qué? Es posible que ella sea la mente maestra ¿La mente maestra? ¿Pero no dijo Alter Ego que había muchas posibilidades de que la mente maestra fuese el director? No, el director no es la mente maestra ¿Eh? No tengo ninguna duda al respecto Aunque no tengo pruebas de ello ¿Está haciendo una afirmación rotunda sin pruebas? Eso no es propio de Kirigiri Pero si la mente maestra no es el director ¿Entonces es Mukuro Ikusaba? Sea como sea Tras tanto tiempo Al fin hemos dado con algo sustancial No podemos dejar que esta oportunidad se nos escape Pero ¿Qué es lo que abre esa llave exactamente? Eso aún lo desconozco Por eso Tú vas a distraer a Monokuma mientras yo lo averiguo ¿Estás pensando en colarte en otro sitio? Es muy arriesgado Además, aunque distraiga a Monokuma No tenemos pruebas de que solo haya una mente maestra ¿Y si hay varias mentes maestras vigilando nuestros movimientos? No me descubrieron anoche, ¿verdad? Podría deber ser una coincidencia Existe una posibilidad de que la mente maestra No puede observarnos y controlar a Monokuma al mismo tiempo ¿Qué? Por eso ayer no me descubrieron No digo que te equivoques aún así Es posible que solo fuese una coincidencia Pero precisamente por eso vale la pena intentar lo mismo una vez más Si la segunda vez también funciona Será la prueba de que mi deducción es correcta Guardé silencio sentado mientras Kirigiri seguía hablando en un tono calmado y claro Si es cierto que la mente maestra no puede controlar a Monokuma y observarnos al mismo tiempo Eso nos da un punto débil del que podemos aprovecharnos Este experimento también servirá para cerciorarnos de eso Aún así... Da igual cómo lo miremos, es demasiado peligroso Piensa en lo que podría pasar si sale mal ¿Dónde? Eso no será problema, recuerda Podéis investigar la Academia Kyivou Gamine libremente Nadie pondrá trabas a vuestras acciones No hay restricciones que nos impidan hacer lo que queramos para resolver un misterio, ¿no es cierto? Incluso habiendo robado la llave no estoy quebrantando ninguna norma ¿Pero estás segura de que si la mente maestra se cabrea seguirá acatando las normas? Podría limitarse a matarnos sin juicios ni nada Es un buen punto a tener en cuenta Si el plan fracasa también podremos averiguar la respuesta a eso ¿Eh? Sí Si las cosas se tuercen romperá sus propias normas O las acatará sin importar las consecuencias Tenga o no éxito el plan, recibiremos información valiosa a cambio No hay motivos para no llevarlo a cabo Pero... Si queremos conseguir algo Tenemos que arriesgarnos Conozco bien los peligros que conlleva Pero si queremos respuestas necesitamos seguir adelante ¿No crees? En ese momento al fin me di cuenta De que no había rastro de miedo ni de pena en sus ojos Más bien Sus ojos permanecían fijos en un enemigo Un misterio al que había que derrotar Y estaba sonriendo No voy a cambiar de idea No tengo ni la menor intención Kirigiri metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me dio... ¿Qué es esto? Podríamos decir que es una declaración de intenciones No lo abras aún Ábrelo únicamente Si algo malo me ocurriese ¿Algo? ¿Algo como qué? Es solo una medida de precaución En caso de que algo me ocurriese No quiero haber muerto en vano Por favor Quiero que te lo quedes De acuerdo Me lo quedaré de momento Pero cuando todo esto termine Te lo devolveré Recuerda mis palabras Por supuesto Y una última cosa Me gustaría que no se lo contases tampoco a los demás Al menos por el momento Porque si no será más difícil que la mente maestra nos entere Ese es uno de los motivos ¿Hay otros motivos? Olvídalo No tiene importancia No es que pueda olvidar algo así sin más Muy bien, comencemos Cuento contigo, Anaeri Solo he de distraer a Monokuma, ¿no? Muy bien Lo intentaré Me pongo en marcha, pues Tú encárgate de todo por aquí Se marchó sin nada más que una despedida breve y fría Como siempre hacía Se marchó con paso rápido y determinado Como siempre hacía La única diferencia Era la incertidumbre que me encogía el pecho Mientras la veía alejarse en la distancia No, todo irá bien ¡Todo irá bien! Al fin y al cabo Estamos hablando de Kirigiri Murmuré para mí mismo Intentando relajar algo de tensión Y entonces me puse manos a la obra Muy bien Vamos a ello Monokuma, ¿estás ahí, verdad? Tengo algo que decirte ¡Muéstrate! Al poco Monokuma, ¿estás ahí? Vaya, vaya Esto sí que es raro de ver Casi nunca me llamas, Naegi Por cierto, Naegi ¿Qué? ¿Qué hacíais tú y Kirigiri Solitos en los baños en plena noche? Se estaba poniendo la cosa calentita Calentita y húmeda ¿Y entonces? Borrado por incumplir las normas de contenido del Peggy Claro ¿A que sí? ¿Qué? ¿Quieres mantenerlo en privado? Bah Tampoco pasa nada A diferencia de ti, Naegi No suelo espiar mucho en los baños Me gusta que mis grabaciones de vigilancia sean castas y puras Nada de más 18 en esta casa ¿Esa es la razón por la que no hay cámaras en los baños? ¡Bingo! Seguro que la auténtica razón de que no hayas puesto cámaras ahí es que el vapor empañaría los cristales He dado en el clavo Lo que tú digas ¿Qué narices querías? ¿Para qué me has hecho venir hasta aquí? Eh, bueno Hay algo que querría saber ¿Quieres saber si soy un osito o una osita? Los osos no tienen género De hecho, sí que lo tienen ¿En serio? ¿Entonces en qué me convierte eso? ¿Qué? ¿Qué es lo que soy? No Si pienso mucho en eso, solo me deprimiré ¿Qué era lo que querías preguntarme, Naegi? Ah, bueno Es sobre lo que dijiste antes Acerca de un tesoro que alguien te había robado ¿Qué es lo que te han robado exactamente? Eh, espero haberlo entendido mal Y que no me hayas hecho venir hasta aquí para preguntarme eso, en serio ¡Me tienes frito! ¡Frito como una descarga de 100 megavoltios! ¿No tienes mejores preguntas que hacer? ¿Sobre cómo recoger miel o cómo soy cuando estoy en celo? Increíble ¿Son todos los preadolescentes tan patéticamente aburridos como tú? Te lo diré solo para que no haya sido una total pérdida de tiempo Una llave y un espacio en blanco ¿Vale? ¿Un espacio en blanco? Piensa un poco Significa que no te lo voy a decir Me pregunto qué tienes en la cabeza Si piensas que llamarme para esto era una buena idea La próxima vez que me hagas perder el tiempo con algo tan estúpido Te la abriré y miraré dentro Dicho esto, Monokuma se esfumó ¡Fiu! Eso debería bastar como distracción Ahora solo tengo que confiar en Kirigiri y esperar que regrese sana y salva No hay de qué preocuparse Es Kirigiri ¿Verdad? Volví a mi dormitorio y caí dormido al instante Intentando escapar de la incertidumbre que sentía Vale, habla solo ¿Ok? No, no, no En serio, Monokuma, ¿Ok? No, 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 no Los binfaks que mete Monokuma son impresionantes, ¿vale? ¡Ok! En serio, Ok Espacio publicitario patrocinado por Monokuma Ya pasó la tontería, Monokuma Esta es la era del ninja Los samuráis son cosa del pasado A todo esto, ¿por qué no me han hecho descuento? Aún así me lo voy a comprar Voy a comprarme dos copias Como una puta cabra Esta monokuma Como una puta cabra Esta monokuma Mi Portugal se sabía是 Mis brazos Mis brazos y piernas Siento como si pesaran toneladas ¿Será porque trasnoche demasiado ayer? Da igual, tengo que ir a la cafetería Bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí Sé que igual se queda un pelín más corto de lo normal Pero es el mejor momento para dejarlo, ¿vale? Antes de que se lie y se quede extremadamente interesante Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!